Bueno, continuamos ahora con más información nacional y abordaremos el tema de la migración. Cientos de familias guatemaltecas lamentan el abandono, pero están conscientes que al migrar a Estados Unidos tendrán mejores oportunidades. Nosotros teníamos mucha necesidad y él fabricaba zapato, pero en vista de que él iba a buscar pedidos y no encontraba, pues tomó la decisión de emigrar. Con el único sueño de tener algo propio, José, quien ahora tiene 38 años, tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos y así sacar adelante a su familia. Gracias a eso, pues, ahora nosotros tenemos donde vivir. Mis hijas estudian y nos sentimos bien. Tras el sacrificio de José, la familia Romero logró abrir una pequeña empresa de zapatos, la cual es administrada por su esposa, quien aprendió los oficios cuando él se dedicaba a la elaboración de calzado. Le costó, dice, adaptarse allá, extrañando a sus hijos y por apartarnos, ¿verdad? Porque los niños estaban chiquitos, pero gracias a eso, pues, ahora nosotros tenemos donde vivir y él sigue mandándome dinero, ¿verdad? Cada mes. Con las remesas que mes a mes manda José y los ingresos del negocio, han logrado construir su propio hogar y educar a sus hijos.